Nos da mucho gusto contarles nuestras próximas novedades para antojarles lecturas futuras. Es el caso del escritor Fermín Goñi y su novela sobre la batalla de Ayacucho, esa batalla emblemática por haber sido el último gran enfrentamiento de las guerras de independencia hispanoamericanas y gracias al cual terminó el reinato administrativo español en América del Sur. Entonces, Fermín nació en Pamplona, estudió periodismo y ciencias políticas, sobre incluye narrativa, ensayo, libros de viajes y entre sus novelas más destacadas está El hombre de la leica, que es esta novela que va contando los preparativos del golpe de estado del general Emilio Mola, que llevarían a la guerra civil española, y también su novela sobre Bolívar, que es todo llevar a su nombre, que es la que, bueno, arrasó en su momento en la Semana Negra de Gijón y ha tenido muchísimos lectores, junto con otros libros como Sueños del Libertador y muchos otros. Entonces, estamos muy contentos de tener aquí a Fermín con Paco Taibu y conmigo. Hola, Fermín. Mucho gusto saludarte. Hola, Paco. ¿Qué tal? Ayacucho, compadre. Porque cuando dijiste, tengo un Ayacucho, yo dije, maldita sea, Ayacucho me suena. Y es que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en América, que están disasociadas las guerras de independencia del norte de América Española, o sea, México, y las del sur. Y nuestro desconocimiento del sur es profundo. De tal manera que era la primera gran oportunidad de entrarle a esta visión de una parte que es del todo. Y además sonaba mucho Ayacucho, ¿no? Ayacucho, Sucre, ¿no? Y entonces dijiste, sí, Sucre. Y yo dije, vámonos. Pero además es una batalla que cuando leí el manuscrito por primera vez, que me resultó fascinante. Porque no es una batalla fácil. O sea, se resuelven temporalmente en muy poco tiempo. Pero el prólogo es tremendo. Es una especie de cacería a dos bandas, de unos a otros, tratando de arrinconar por parte de los realistas al ejército libertador y de dar la batalla definitiva por parte de los independentistas. Y es una, además, historia repleta de anécdotas, contextos, historias que uno no conoce. Y entonces me quedé muy contento con el manuscrito. Era obvio que ibas a ir por ahí después de Bolívar y de Miranda, ¿no? Que ibas a ir a buscar esta especie de, ahora les voy a contar el desenlace. Así como contaste el desenlace bolivariano en tonos biográficos, ahora Ayacucho se volvió el centro. La novela es Ayacucho. O sea, una batalla. Bueno, en realidad, Ayacucho es la tercera parte de una trilogía. Una trilogía que está en mi cabeza, pero que ya está en los libros. Que es, ¿quién es el inductor de la revolución? Que es Francisco de Miranda. La vida fascinante que todos conocemos. Este personaje también bastante desconocido. ¿Cómo son los comienzos y cómo muere? ¿Cuál es el triste final de Bolívar en la novela Todo llevará su nombre? Y había que acabar inevitablemente con la madre de todas las batallas en América del Sur. Porque lo que sucede en esta lucha por la emancipación es que México es tan sumamente importante que tiene su propio destino. Y el de los demás, de México para abajo, está prácticamente unido a lo que vayan haciendo los ejércitos que están en el entorno de Bolívar o en el entorno de San Martín o en el entorno de O'Higgins. Pero la novela Ayacucho es una novela sobre la batalla, efectivamente, que como solo dura tres horas, son tres capítulos, uno por hora, pero también es una novela sobre los personajes. Está en lo más granado de ambos ejércitos y cada uno con sus historias, sus miserias, sus problemas. Y como telón de fondo está el hecho de que gran parte de ellos, en uno y en otro bando, son masones. Y la masonería en aquellos que tenía un papel fundamental. Todo eso mezclado en su debida proporción da como resultado un libro de cerca de, una novela, perdón, de cerca de 300 páginas, que es Ayacucho y punto final. Porque después de Ayacucho, un mes después, los pocos españoles que quedan, casi todos, todavía va a haber una escaramuce final, que es en el Callao en Lima, que están en barcos con destino a Europa, algunos de manera directa, que es un viaje muy largo, y algunos de manera indirecta, que es una tortura, porque primero tienen que ir a Filipinas, hay que ver el globo del mundo para darse cuenta de la barbaridad que era esto, ir a Filipinas para regresar. Claro, son historias personales y, por lo tanto, hay un componente de novela de personajes, de novela de acción, sin lugar a dudas, y de novela de guerra, y de novela de mucha sangre, de mucho sudor y de muchos muertos. Dos cosas me llamaron profundamente la atención cuando leí el primer manuscrito. Una de ellas es lo importante que es el paisaje. Es una historia de paisaje. La sierra imposible donde transcurren los prólogos de la batalla es la que le da la atención dramática al libro más importante. Y la segunda es este descubrimiento, para mí, inusitado, de la existencia de mazones de derecha y mazones de izquierda, que me desconcertaba profundamente a mi visión original, era que la mazonería había sido un instrumental ideológico de la rebelión. Y aquí, de repente, es simplemente una condición que aparece en los dos bandos, Fermín. Sí, claro, porque el concepto de la mazonería que ambos tienen asimilados es la fraternidad, la ayuda. Eso es lo que pasa a lo largo de la guerra, cuando Bolívar firma con Morillo, el general español, un tratado de paz por el que se elimina aquello que Bolívar denominó la guerra-muerte. Pero la mazonería sigue, el que es mazón sigue siendo mazón. Lo que pasa es que ser mazón y tratar de llevar peace and love a 4.000 metros de altura después de 15 años de guerra, de pasar todas las penurias habidas y por haber, porque yo creo que no somos conscientes de lo que supone cruzar 15 veces la cordillera, los Andes. Cruzar 15 veces en 1814, 1815, 16, 17, 18, de aquella manera que lo hacían ellos, sin ninguna condición de nada. Y después de cruzar la cordillera, dar la batalla y en ocasiones ganarla y en ocasiones perderla. Por lo tanto, claro, la mazonería, claro que tiene un papel, pero tiene un papel que yo no quiero desvelarlo porque es parte de la novela, pero sí que hay que decir que a quienes perdieron, que fueron, digamos, los españoles de España, sobre todo los jefes y oficiales, cuando llegaron a Madrid, porque tuvieron que ir a rendir cuentas de lo que habían hecho, desdeñosamente les llamaron los ayacuchos, es decir, señores que en nombre de la mazonería se rindieron sin dar la batalla. Claro, decir eso en una batalla que hay más de 2.000 muertos es mucho decir. Yo no tomo partido porque no estuve allí, pero desde luego no me parece de recibo que alguien pueda afirmar que no hubo batalla y que unos se rindieron ante otros porque ambos eran masones y primó la fraternidad. No, no, hubo muertos, hubo muchos muertos y hubo una batalla, yo creo que bien planteada por Sucre, que básicamente espera, y hay una batalla sobre el plano teórico, bien planteada por el virrey español, en la Serna, pero que una vez que vas allá, yo he estado varias veces en la pampa de Ayacucho y en la cumbre del Condorcunca, y dices, pero calcular lo que tiene que ser bajar con caballos pertrechos, con los pocos cañones que tenían y gente que ya estaba desfundada, no tenían fuerzas para nada. A la noche helaba y además ya se acercaba en mal tiempo. Y llevaban, como digo, muchos años de pelea, ¿no? Entonces, claro, Ayacucho tiene un componente épico enorme. Porque yo, a la hora de escribir esta novela, como lo he hecho con otras, me planteo una frase que se leía a Toynbee, el historiador. Para comprender la historia, siempre es necesario acercarse a los lugares naturales en donde sucedieron los hechos. Y una vez que uno llega a Ayacucho y se ha dejado a la inversa de como lo hicieron ellos, dices, bueno, esta gesta es increíble. O sea, esto hoy en día, no hay nadie... Hoy en día los métodos de guerra son diferentes, ¿no? Pero, quiero decir, es impensable que hace muchos años pudieran hacer el esfuerzo enorme que hicieron y luego, claro, la estrategia y la táctica, que son dos términos muy exclusivamente militares, que un bando lo aplicó bien y el otro bando, pues, no lo aplicó bien. Y el resultado es el que hubo. Añado, incluso habiendo ganado en Ayacucho la independencia en América, incluso habiendo ganado en Ayacucho las tropas del virrey de la Serna, del virrey español, el destino del sur del continente era clarísimo, la independencia. Claro. Como dice Paco, es muy poco conocido. Están demasiado separadas las independencias, ¿no? Entre la nuestra y la de América del Sur. Me parece un libro muy importante para todos nosotros, no nada más para el cono sur, sino para todos los hispanohablantes, para nosotros mismos, ¿no? Y que te haya interesado a ti esos temas de América del Sur, Términ. Bueno, es que yo soy vascos, o sea, soy español, soy vasco europeo, pero soy más que nada americano, porque yo desde niño, desde muy joven, he estado en América porque hay una parte de nuestra familia que tuvo que emigrar allá como consecuencia de la guerra española de 1926. Entonces, yo, pues, si algo soy, es americano, así, es un concepto global, ¿no? americano de los países donde se habla español, no americano del continente entero porque... No, gringuito no, ya sabemos que... No ser canadés, esto canadiese, perdón, ni otras cosas, o sea, pues, soy muy venezolano, soy muy colombiano, soy muy mexicano y soy muy boricua, de verdad, muy boricua, pero mucho. Ok, cerramos aquí en lo que Rocío llamó una prueba para los lectores. Volveremos a conversar contigo sobre dos cosas claves en el libro. La figura de Sucre y la mujer que se vuelve muy importante en la novela y que resulta una perspectiva muy interesante, que sería lo que en México llamamos una soldadera en el fenómeno de la revolución, que acompaña a su marido y que está ligada emocionalmente a todo el tramo de la novela. Pero lo dejamos para un segundo round. En cuanto tengamos el libro listo, volveremos a tener una entrevista con Fermín hablando de Ayacucho. Y seguimos trabajando, en unos meses lo tendremos en La Popular, y retomamos, por supuesto, en nuestra conversación con Fermín. Y además, ojalá que ya esta pandemia nos permita que estés por este lado del continente. Espero, espero. Y espero pronto, además. Gracias.